Pon la harina, la levadura, el polvo y la sal en un fuego grande. ¡Perfecto! Ahora añade la mantequilla. Bate la mantequilla hasta que esté suave. Añade el azúcar. Bate hasta que la mezcla esté pálida y esponjosa. Incorpora los huevos y la vainilla a la mezcla. Combina los ingredientes en el cuenco y clica para verter. Ahora añade leche. Ahora unta el molde del pastel con mantequilla. Vierte lentamente la mezcla en el molde. Inclina la pantalla para verter. Ahora es el momento de preparar el horno. ¡Muy delicioso! ¡Muy delicioso! Esto se derretirá si se extiende en la tarta antes de que se enfríe. ¡Muy delicioso! Vamos a ponerle una chispas de chocolate a nuestro postre. Utiliza el dedo para extenderlos. Ahora podemos añadir velas, coberturas y adornos Puedes moverlos, cambiar su tamaño y girarlos como quieras Si ponemos velas, tendremos que soplarlas ¡Me encantan tus adornos! ¡Buen trabajo! ¡Hurra! Tarta de arándanos estará muy contenta de que hayamos preparado lo que quería Ahora sopla las velas y pide un deseo ¡Se ve del frutoso! Para comer del postre solo tienes que tomarlo Bueno, y acabas de crear esta receta tan... ¡Oh! Mis amigos han pedido unos sabrosos postres